¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, aquí les tengo la información del estado del tiempo jueves y bueno, ya prácticamente se nos viene el fin de semana con condiciones en temperaturas dentro y por arriba de lo normal, pero que se sienten agradables para toda nuestra entidad. Y bueno, en la imagen del día les traemos una imagen de Chichen Itzá, una imagen del otoño en México, un atardecer bastante bonito en la pirámide de Cuculcán. Y bueno, vamos a ver las condiciones que tuvimos el día de hoy en Hermosillo. 35 tuvimos como temperatura máxima el día de hoy, son 3 grados por arriba de lo normal, pero bueno, a 4 grados y medio de alcanzar el récord para una fecha como esta, que es de 39 y medio. Y esto ocurrió en el año de 1999, la mínima, la mínima estuvo 2 grados por arriba de lo normal, tuvimos 19. Y viendo la imagen más reciente que les tengo del satélite, otro valle en la corriente de Chorro, pero este, pues allá sobre las Islas Revillagigedo es donde tiene su vértice, eso estará también atrayéndonos en el transcurso de las próximas horas, un poco de aire menos caliente hacia acá, hacia nosotros. Vemos también fluyendo algo de humedad, no bien organizada, pero algo de humedad sobre la región central de nuestro estado de Sonora. Y esta noche, el cuadro sinóptico, la verdad es que no nos muestra gran cosa, no vemos sistemas que influyan sobre nosotros, por lo que entonces las condiciones que tenemos seguirán imperando en el transcurso de las próximas horas. Vamos a ver las condiciones que tenemos ya para su ciudad y nos vamos hacia el noroeste de la entidad, temperaturas entre los 33 y los 34, una leve baja, lo que les adelantaba desde días anteriores para aquella región del estado. En nuestro recorrido nos vamos hacia el norte, temperaturas en los 29 para Nogales y Agua Prieta, y Cananea, Cananea estará en los 27, es un buen destino este fin de semana la región norte de nuestro estado, ya sea que brinque usted para el otro lado o no. Y bueno, viendo las condiciones hacia la región sur de la entidad, bajan las temperaturas para Obregón, para Navojoa en los 34 centígrados, Guaymas sigue en los 35. Y aquí, aquí en la ciudad del Hermosillo iniciaremos el fin de semana, bueno, pues con una temperatura en los 18 centígrados, un poco más fresca la mañana de lo que se sintió el día de hoy. En el punto máximo andaremos en los 35 y al final del día en los 26 grados. Le recuerdo que si algo de esta información se le pasó, la puede encontrar más tarde en entretodos.com.mx y que mi trabajo es que esta información sea precisa, el de usted es convertirla en algo útil.